Hola, soy Ros García en tu columna. Ahora toca el turno a las bebidas típicas de Oaxaca. Atole de Pinole, es una bebida tradicional oaxaqueña que se toma caliente y se elabora con maíz tostado, cacao, canela y achiote. El atole de mango, lo particular que tiene esta bebida es su sabor agridulce y para su preparación se utiliza el mango y panela. Suele tener mayor auge durante la primavera y principalmente lo encontrarás en el municipio de Santa María, Zacatepec, del pueblo de Tacuates. Atole rojo, es una bebida que se prepara con maíz, achiote, pinole de maíz y cacao. Todos los anteriores ingredientes le dan un color rojizo y de ellos se deriva su nombre. Atole blanco, es una bebida popular en casi todo México y es debido a su sencilla forma de preparación. Pues solo se necesita agua y masa de maíz tierno y lo mejor, es ideal para combatir el calor o el frío. Se puede tomar caliente o no. Chileatole, una bebida popular de Puebla, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Es una bebida que lleva elote en su preparación y otros ingredientes como chiles verdes, cepasote y sal. Pupú, es una palabra zapoteca que significa espuma. Esta bebida le hace honor a su nombre, siendo una bebida espumosa y se prepara con cacao, atole blanco y flores, o flor de mayo y flor de amarillito, las cuales le dan un aroma muy seductor a esta bebida. Champurrado, es muy popular en diversas regiones de México, siendo principalmente consumida por los 68 grupos étnicos del país. Chocolate caliente, el estado de Oaxaca tiene una gran fortuna de tener una tierra rica en cacao y como hemos visto varias de sus bebidas populares, llevan este icónico ingrediente en su preparación. Puede ser con leche o con agua, el chocolate favorece la liberación de endorfinas, una sustancia que genera bienestar y placer. Por ello no debemos sorprendernos si el chocolate caliente forma parte de nuestra lista. Ahora se puede encontrar frío en tabletas y con mezcal para degustar esta deliciosa sustancia alimenticia. Pero te reto a probarlo en Oaxaca, donde ha sido reconocido como uno de los mejores productores de cacao en el mundo. Te invito a degustar pronto lo que más se te antoje. Hasta luego.